... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a desarrollar la ceremonia de distinción a mujeres destacadas con la medalla de honor al mérito, otorgada por el Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer de la Municipalidad de Miraflores. Saludamos la presencia del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señora Ernestina La Torre de Fox, presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Señora Mariela Montaño de Muñoz, señora Flor del Carmen Sobero Niño, miembro del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Señora Susana María Yisique Sara La Fos, miembro del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Damas que serán distinguidas en esta ceremonia, señora Rosario del Carmen Chinchallán Grados de García, señora María Enma Danmer Vázquez Viuda de Chaparro, señora Fabiola León Velarde Cerveto, representada en esta ceremonia por el señor Marco León Velarde Cerveto. Señora Patricia Silvia Mackey Jiménez, señora... Señora Maritza Liliana Villavicencio Fernández. Nos honra con su presencia la señora Carmen Macías, directora de Cedro. Saludamos la presencia de la doctora Patricia Carrillo Montenegro, directora general de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Mónica Aurich, gerente de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Señora Carmen Bravo, subgerente de Equidad e Igualdad de Género de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Distinguidos invitados, señoras y señores. Hoy nos adelantamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, día en el cual sus derechos civiles, políticos y económicos son reconocidos a nivel internacional. No obstante, nosotros creemos que el Día de la Mujer es realmente todos los días. Todos provenimos de nuestras madres. Todos llevamos un recuerdo de nuestra infancia con su entrega y perseverancia. Nos enseñaron con su ejemplo. Por ejemplo, existen miles en el mundo. Entre ellos, cabe destacar el caso emblemático de las 129 mujeres que murieron defendiendo sus derechos salariales. un descanso dominical y la lactancia materna en la fábrica Cotton Textile de Nueva York en 1908. Casos como este nos hacen reflexionar y hacer un alto en el día de hoy para reconocer el valor de la mujer que lucha por sus derechos e ideales sin los cuales nosotros no podríamos estar en este lugar en el mundo. Desde aquella época a la fecha nuestras leyes reconocen a la mujer y buscan generar procesos democráticos que no sólo reivindiquen su derecho sino que creen espacios públicos para el ejercicio pleno de los mismos y promuevan su participación empoderada. No podemos dejar de mencionar la histórica convención de Beijing que sentó las bases para la incorporación de nuestra agenda local del tema de género que nos compromete como ente local a implementar políticas públicas que generen desarrollo con enfoque de igualdad y equidad de derechos. Nuestra comuna no es ajena a este mandato de Naciones Unidas y por eso contamos con el programa de defensa de los derechos de la mujer Jacarandá la cual desde su creación atendió más de 7 mil casos defendiendo los derechos humanos de mujeres y niñas construyendo una sociedad con una convivencia pacífica y solidaria. La orden al mérito de la mujer la conforman 156 mujeres destacadas en los diferentes ámbitos sociales. Este reconocimiento se establece con la ordenanza número 374 la que visibiliza ante la ciudadanía la labor de mujeres miraflorinas destacadas la que sirve de ejemplo para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Para Miraflores la presencia de la mujer es un baluarte que enriquece la agenda ciudadana y la cultura cívica del distrito. Reconocemos el trabajo de la mujer que en diversas categorías son un ejemplo de vida para la formación de nuestros ciudadanos y también con sus acciones contribuyen al desarrollo integral de nuestra comuna. Ellas son un ejemplo en acción por eso hoy les damos las gracias por su ejemplo y entrega. alcalde de la municipalidad de Miraflores su digna esposa señora Ernestina la torre de Fox señora Susana Geise integrantes del comité del consejo a la orden de mérito para mí es un alto honor estar hoy aquí en tan memorable evento y celebración desde la formación del comité del consejo a la orden como bien lo mencionó el señor que me antecedió la municipalidad de Miraflores no ha querido estar ajena a los eventos que el mundo desde 1909 ha estado reconociéndole a la mujer es por eso que en esta oportunidad el protagonismo lo tiene la mujer representada por estas dignas damas quienes están aquí porque definitivamente tienen mucho mérito que refleja la trayectoria que nos ha encantado evaluar y es por eso que yo me permito en esta oportunidad agradecer la gestión del señor alcalde que en algún momento me dio la oportunidad y me reconoció y ahora contenta de participar y de apoyar creo que nosotros como sociedad no seríamos los que somos ahora si no reconocemos a las mujeres y lo que tanto hacemos por nuestra sociedad por lo que yo en este momento pediría un aplauso para estas mujeres agradezco la oportunidad me retiro permiso a las damas que han sido consideradas para esta distinción previamente con su permiso señor alcalde se dará lectura a la resolución de alcaldía número 131 de fecha 4 de marzo de 2016 el alcalde de Miraflores considerando que en atención al reconocimiento del día internacional de la mujer se creó el consejo de la orden al mérito de la mujer el mismo que viene desarrollando sus funciones desde el año 2004 en virtud a la ordenanza número 374 slash mm mediante la cual se aprobó el reglamento del consejo de la orden al mérito de la mujer que establece el procedimiento para otorgar la medalla de honor al mérito como mujer destacada miraflorina a las mujeres que lograron un desempeño sobresaliente en las diferentes actividades del quehacer humano que mediante resolución de alcaldía número 099 2015 ALC slash mm de fecha 12 de febrero de 2015 se reconoce a las integrantes de la junta directiva de la comisión del consejo de la orden al mérito de la mujer para el periodo marzo 2015 a marzo 2018 que según el artículo número 43 de la ley 27972 con las resoluciones de alcaldía se aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 numeral 6 de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades resuelve artículo único distinguir con la medalla de honor al mérito como mujer destacada miraflorina como ejemplo para las jóvenes generaciones y la colectividad de miraflores a las personas que se mencionan a continuación categoría ejemplo de vida María Emma Danmer Vázquez viuda de Chaparro Categoría Historia y Promoción Social Maritza Liliana Villavicencio Fernández Categoría Servicio a la Comunidad Patricia Silvia Mackey Jiménez Categoría Ciencia e Investigación Fabiola León Velarde Cerveto Categoría Esfuerzo y Superación Personal Rosario del Carmen Chinchallán Grados de García Regístrese comuníquese y cúmplase rúbrica del señor Jorge Muñoz Hueles Alcalde de Miraflores Se va a proceder entonces señoras y señores al reconocimiento de las mujeres destacadas con la medalla de honor al mérito a cargo del señor Jorge Muñoz Hueles Alcalde de Miraflores Se va a proyectar una semblanza previamente y luego se invitará a la dama mencionada para la distinción respectiva semblanza de la señora Rosario Chinchallán Grados La señora Rosario a lo largo de su vida ha destacado no solo como profesional al servicio del Estado sino también por el coraje mostrado al sobreponerse al cáncer de esófago el cual devino en una cirugía mutilante que le arrebató su voz Rosario se sobrepuso en su condición de discapacidad del habla y aprendió a hablar usando un laringófono que reproduce una voz derivada de su diafragma ella al hablar no puede respirar y viceversa cada frase que dice debe ser la necesaria para comunicarse correctamente así como ella menciona el cáncer se llevó mi voz pero nunca arrancó de mí las ganas de seguir viviendo el trabajo de Rosario como economista de la unidad de planeamiento y presupuesto del PRONIET Ministerio de Educación responsable de los temas de presupuesto para la ejecución de obras de infraestructura educativa en todo el país la obliga a ser eficiente y eficaz en su trabajo sus compañeros la ayudaron a regresar a sus actividades laborales poco a poco dosificando la magnitud de sus labores hoy ella ha vuelto a desarrollar sus actividades sin ninguna limitación demostrando a su familia y a la sociedad que la discapacidad es una condición que no impide la inserción plena y el desarrollo integral en la categoría ejemplo de vida distinción para María Enma Darmer Vázquez la señora María Enma Darmer Vázquez viuda de Chaparro es la socia fundadora siendo coordinadora de los días jueves con una asistencia continua y regular a través de los 22 años de fundada la asociación es un referente y ejemplo de compromiso y lealtad para todas las voluntarias presidió la asociación en el año 2005 la asociación de voluntarias del hospital de emergencias José Casimir Ulloa es una asociación sin fines de lucro conformada por cerca de 25 señoras cuyo objetivo primordial es contribuir a mejorar la atención de los pacientes su labor consiste en escuchar a los pacientes hacerlos sentir que están acompañados y que su dolor no es indiferente tratan de reforzar la confianza de los pacientes en su curación motivándolos a que pongan todo su empeño y esfuerzo aunque esto les implique dolor para lograr un mejor restablecimiento colaboran a sí mismo a través de la organización de donativos para los pacientes de bajos recursos económicos es viuda tiene 5 hijos 15 nietos y 10 bisnietos ha formado un hogar y una familia con valores sólidos la señora enma cumple con todo entusiasmo sus tareas en el hospital de emergencias José Casimir Ulloa y no figura en sus pensamientos dejar de hacerlo con lo mejor de sí misma y el mayor de los compromisos en la categoría ciencia ciencia e investigación distinción a Fabiola León Velarde Cerveto por el señor Marco León Velarde Cerveto estudió biología en la universidad peruana Cayetano Heredia graduándose como doctora en ciencias área de fisiología en 1986 sus estudios sobre fisiología de adaptación a la altura le han valido el reconocimiento a nivel internacional por lo que ha participado y participa como co-investigadora en proyectos de investigación en las universidades de París 13 Francia y de Oxford habiendo sido fellow communal of Queens college invitada en esta última universidad luego de haber dirigido el vicerrectorado de investigación de la universidad peruana Cayetano Heredia durante cuatro años en la actualidad es rectora de esta institución en la que además ejerce como jefa de la unidad de transporte de oxígeno del instituto de investigaciones de la altura y profesora principal de la facultad de ciencias tras permanecer por cinco años al frente del vicerrectorado de investigación de la unidad peruana Cayetano Heredia la doctora Fabiola León Velarde Cerveto asumió el rectorado de esta casa de estudios en el mes de mayo para el periodo dos mil ocho dos mil dieciséis en la categoría servicio a la comunidad Patricia Mackey Jiménez estudió en el colegio de los sagrados corazones Belén en Lima siguiendo posteriormente estudios de derecho y ciencias políticas en la universidad nacional de Trujillo y capacitándose en el extranjero a través de pasantías y cursos en relación con el mejoramiento de las comunidades y la participación de las mujeres para el cambio así como a través de la invitación del presidente Clinton al seminario sobre mejoramiento de las comunidades la señora Mackey ha realizado pasantías de capacitación para conocer de manera más cercana la problemática de los niños y niñas de la calle en Brasil desde 1988 hasta la actualidad trabaja en la ONG Cedro desarrollando programas con niños niñas adolescentes y jóvenes y con familias de mayor vulnerabilidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de una existencia sana sin el uso indebido de sustancias psicoactivas es así que la señora Patricia viaja a asentamientos mineros y a comunidades alejadas pero también actúa en su distrito a través de empresas y organismos donde transmite conocimientos y valores con una dimensión individual y colectiva categoría historia y promoción social Maritza Villavicencio Fernández realizó estudios de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo el diploma de museógrafa en la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía del INAH de México fue vicepresidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos Perú presidente de la Asociación Museo Memoria de la Mujer Peruana y fundadora del Grupo de Trabajo Condición Femenina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Pionera de las investigaciones históricas sobre las escritoras peruanas del siglo XIX los movimientos femeninos del XX y la participación de las mujeres en la guerra del Pacífico desde 1993 se ha dedicado al estudio del universo femenino del antiguo Perú sus investigaciones se han plasmado en exposiciones como La Mujer en el Antiguo Perú Divina y Humana La Mujer en los Antiguos Perú y México y en numerosos libros como Del Silencio a la Palabra Mujeres Peruanas en los Siglos XIX y XX en las guías Mujeres Legendarias de las Huacas de Lima Mujeres Célebres del Centro Histórico de Lima y el RIMAC y en su novela Chasca incluida en el plan lector del Ministerio de Educación La Ruta de los Oráculos un viaje por el Perú místico y en edición Mujer Poder y Alimentación en el Antiguo Perú Actualmente promueve la inclusión de la Ruta de las Diosas Ñanca en el tramo Jauja Pachacamac del Capacñam Señoras y señores Señoras y señores a continuación voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso a las señoras damas que han sido destacadas en esta ceremonia de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta damas distinguidas por su esfuerzo y superación personal homenajeadas a cargo de la señora Rosario del Carmen Chinchayán Grados de García Buenas noches distinguidas autoridades de la mesa de honor presididas por nuestro alcalde Jorge Muñoz reconocidas damas Miraflorinas señoras y señores presentes el primero de marzo de 2011 cinco años atrás cuando perdí la voz y veía todo negro a mi alrededor sentí que mi vida se trastocaba totalmente jamás me hubiera imaginado que cinco años más tarde precisamente en un once en un primero de marzo recibiría la grata noticia de una carta firmada por nuestro alcalde en el que se me comunicaba que había sido distinguida con la condecoración de la medalla de honor al mérito en la categoría de esfuerzo y superación personal ¿Acaso aquel día acaso aquel día imaginaba que ello solo era el comienzo de una nueva vida y que aprendería a vivirla de una manera totalmente diferente viví viviendo viendo las cosas maravillosas que se me presentaban a mi alrededor no simplemente no las veía ni las apreciaba ni las agradecía fue difícil sí pero Dios se valió de cada persona a mi alrededor para hacerme sentir acogida comprendida y sostenida eso hizo que de mi saliera una fuerza escondida que no sabía que guardaba esa fuerza que me catapultó a coger y recuperar mi vida con uñas y dientes y que decidiera que yo era capaz de salir adelante sobre todo que pudiera enseñar a mis niños con el ejemplo que mamá se cayó sí pero que tuvo el valor de volver a levantarse recordar esas cosas me emocionan mucho como diría mi niña Dariana me siento nerviosionada con un nuevo sentimiento y en este momento me siento doblemente nerviosionada porque estoy representando a tan ilustres mujeres María Elba Tangmer todo un ejemplo de vida como voluntaria en el hospital de emergencias Casimir Ulloa a la historiadora escritora museógrafa vitomántica Maritza Liliana Villavicencio Fernández en la categoría de historia y promoción social a Patricia Silvia Maguey por el importante servicio que brinda a la comunidad a través de Cedro y a Fabiola León Velarde en la categoría de ciencia e investigación por su importante aporte referido a los efectos de la altura en los seres vivos mujeres valiosas muchas gracias por la oportunidad de representarlas muchas gracias a Dios por permitirme vivir esta nueva vida a mi esposo a mis niños a mis padres a mis maravillosos hermanos a mi familia en general a mis amigos a mis compañeros de trabajo de maronier a mis médicos Juan Postigo y Mariela Poblete con quienes me une una estrecha relación y cada vez que ellos piensan que yo los ayudo en la rehabilitación de pacientes laringectomizados en realidad ellos me ayudan a mi a cumplir con mi misión muchas gracias a todas las personas aquí reunidas muchas gracias a usted señor alcalde por hacer de este día internacional de la mujer un día muy especial muchas gracias ha sido las palabras de agradecimiento en representación de las damas distinguidas a cargo de la señora Rosario del Carmen Chinchallán Grados de García y a continuación señoras y señores las palabras del señor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores muy buenas noches con todas y con todos hoy es una noche especial querida Ernestina gracias por el gran trabajo Flor Susana Kuti queridas homenajeadas regidores regidoras creo que deberíamos comenzar este momento rindiendo un homenaje a una dama que no está acá pero que nos dejó el día de ayer la historiadora María Rostorovsky para tal efecto para tal efecto si me permiten voy a pedir un minuto de silencio hoy es un día especial es un día de fiesta es un día emotivo es un día de alegría y dicen que hay que ser ciertamente muy precisos no hay que extenderse mucho hay que poder dejar el espacio para el disfrute y en consecuencia este no va a ser un discurso sino van a ser algunas palabras de cariño para las personas que han sido hoy reconocidas que han sido hoy homenajeadas y algunas confesiones yo también me siento como era medio nerviosado en una cosa así porque veo tanta mujer en este auditorio que a veces es muy complejo poder tener algunas palabras como corresponden porque hay un gran respeto y hay un gran cariño por las mujeres aquí en Miraflores de hecho nuestro consejo es un consejo que está conformado por un número importante de damas nuestra lista tuvo cuatro regidoras y las cuatro regidoras están presentes ingresaron con nosotros y son parte del aporte que nosotros quisimos darle al consejo los otros regidores de las otras listas son caballeros y hacen pues un balance importante tenemos muchísimo para poder reconocer lo que es el valor de las mujeres ya lo decía hace un momento el presentador y decía que todos venimos de nuestras madres nacemos de mujer tenemos relaciones esposas hijas parientes que son mujeres y que hay que tener un respeto no solamente cada 8 de marzo sino los 365 días del año como se ha mencionado y eso es un reto muy importante para cualquier autoridad para cualquier nivel de gobierno y ese es el compromiso que nosotros hemos asumido y queremos que cada cierto tiempo podamos hacer un alto en el camino para poder reflexionar y para poder le dar a las mujeres lo que les corresponde pero no solamente como hemos dicho los 8 de marzo sino todos los días del año quiero agradecerle a Ernestina y a todo su equipo porque de verdad que le hacen la vida muy fácil al alcalde porque la selección que han hecho es una selección realmente espectacular cuando me entregaron a mí los resultados para ver si tenía alguna objeción casi me quedó simplemente ponerle ese sello que antes se ponían en los libros antiguos que decían Nihil Obstat nada Obstat no tenía ninguna objeción porque las mujeres escogidas y que duda cabe ustedes han visto las semblanzas de cada una de las homenajeadas eran personas que se merecían un reconocimiento como este y más entonces en ese sentido muchísimas gracias siempre tenemos este consejo de mujeres eligiendo a mujeres para ser reconocidas por la Municipalidad de Miraflores hoy me encontraba caminando por una de las calles de Miraflores y una de las pasadas homenajeadas me dijo que pena no voy a poder estar esta noche con ustedes y esta chica reconocía que era un momento festivo un momento de alegría un momento como el que estamos viviendo hoy yo veo a los familiares a los parientes a los amigos todos contentos todos contentos porque participamos de alguna u otra manera en el reconocimiento de alguien que está cerca de nosotros de una persona como su nombre lo dice próxima y esas personas próximas hay que saberlas reconocer quererlas acompañarlas pero sobre todo admirarlas mi admiración para cada una de ustedes por lo que son más allá de los títulos más allá de los pergaminos por lo que son como seres humanos son ejemplos de vida son personas inspiradoras como hemos dicho en más de una oportunidad y que tenemos nosotros que seguir y ahora algunos me habrán escuchado decir esto más que nunca en una época tan compleja como la que estamos viviendo hoy en día donde se cuestionan muchísimas cosas de nuestra sociedad de nuestra clase política de las decisiones que se toman en el país por un momento estamos en otra dimensión y estamos reconociendo personas que no tienen una mácula que no tienen una mancha que son ejemplo de vida y que son personas como dije hace un momento que nos tienen que inspirar en nuestro caminar diario muchas gracias por eso también porque eso es algo que los peruanos requerimos necesitamos queremos porque todos queremos ser mejores ciudadanos porque todos queremos ser mejores peruanos pero que fácil es decirlo es bien complejo poder actuar y entonces es ahí donde se acrisolan las actitudes donde se ven quienes son las verdaderas personas que están comprometidas con su sociedad pero no solamente las homenajeadas están llamadas a estar comprometidas con su sociedad todos nosotros estamos llamados a ser verdaderos agentes de cambio y a luchar por tener una sociedad cada vez más justa más fraterna más nuestra más peruana y ese es el gran mensaje que hoy rescatamos de estas damas tenemos a una de las damas no presentes por razones académicas pero también espiritualmente se encuentra aquí en estos momentos me refiero a Fabiola León Velarde además representada por su hermano a quien como hemos visto no le hemos podido poner la medalla pero se le hemos entregado con cariño porque se merecen ese tipo de reconocimiento quiero agradecerle finalmente a todos y a todas las personas que están acá esta noche porque son ustedes también gente que ayuda a que nuestras damas homenajeadas sean verdaderamente las personas inspiradoras que hoy reconocemos muchísimas gracias se va a proceder a continuación a hacer entrega de ramos florales a las damas que hoy nos están acompañando de manos del señor alcalde de Minas Flores a las señoras regidoras invitamos a la señora Susana Stiglitz Watson el aplauso para ella Flores para la señorita Daniela Lozano Vitor Flores para la señora Franca Rey Camino Regidoras Regidoras de la Municipalidad de Miraflores Felicitaciones Flores a la señora Rosario del Carmen Chinchayán Grados de García Flores para la señora María Enma Danmer Vázquez Viuda de Chaparro Flores para la señora Patricia Silvia Mackey Jiménez Flores para la señora Maritza Liliana Villavicencio Fernández Flores para la señora Ernestina La Torre de Fox Presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Flores para la señora Flor del Carmen Sobero Niño Miembro del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Vicepresidenta Flores para la señora Susana María Yisegué Sara Lafos Miembro del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer Y flores para la señora Mariela Montaña de Muñoz Y finalmente brindamos por favor un fuerte aplauso para todas las damas presentes Señoras y señores la ceremonia de distinción a mujeres destacadas con la medalla de honor al mérito otorgada por el Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer de la Municipalidad de Miraflores ha concluido Gracias a todos Gracias a todos